La próxima parada, Ecuador Bueno, yo dije que cuando llegue a Ecuador voy a abrazar a todo el mundo Voy a abrazar a todo el mundo ¡Salud! ¡Feliz de estar aquí en Ecuador! ¡Miren esta belleza! Pero miren esta maravilla, los aguacates que tanto extrañaba No tienen idea, en Tailandia, un aguacate chiquitito, 3 dólares Imagínense, aquí 50 centavos Y eso que creo que me está cobrando caro mi doñito No creo, mi Bessy, ¿cómo le va? Nada como nuestra fruta, nuestro aguacate, nuestro choclito en ecuatoriano Oiga, yo dije que voy a abrazar a todo el mundo cuando venga ¿La puedo abrazar? ¡Mi Bessy, aquí está! Vean esos choclos espectaculares Pero miren estas maravillas Me voy a comer todo lo que ven aquí Estos aguacates Pero ven, un locrito espectacular Todas en este país que va Una alegría sin dolor